Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca busca nuevo portero para la apertura 2022 y tendría tres opciones en la mira. Aunque tuvo la oportunidad de clasificar al repechaje, Toluca empató con León en la jornada 17 del clausura 2022 y quedó fuera. Además, aseguró que terminara en la posición 16 de la tabla porcentual. Toluca tuvo que pagar una multa a 33 millones de pesos por quedar en ese lugar de la tabla porcentual. Para evitar que la siguiente temporada terminen de nueva cuenta en la zona baja de la tabla porcentual y puedan regresar a la liguilla, la directiva abriría la cartera para que haya cambios importantes en el plantel. El primer pedido de Ignacio Ambriz, técnico de Toluca, para reforzar al equipo sería en la posición de portero y ya tendría los tres candidatos que serían sus preferidos. Acorde a un reporte de TUDN, Ambriz y la directiva del Toluca buscarían traer a Thiago Bouhulpi, Óscar Jiménez o Hugo González para que uno de ellos sea el portero titular. Según la información del medio, Bouhulpi, ex arquero de Querétaro, estaría interesado en regresar a la Liga MX debido a que, con el Sao Paulo, de Brasil, perdió la titularidad. En este 2022, el portero solamente ha jugado siete duelos de 28 posibles. Jiménez ha tenido buenas actuaciones con el América cuando se le ha requerido, pero es el suplente por la presencia de Guillermo Ochoa. Hugo González viene de su peor temporada en el fútbol mexicano porque recibió 44 goles en dos torneos con el FC Juárez, pero regresará a Rayados de Monterrey y Toluca tendría que negociar con ellos por una posible sesión o compra. Acorde a TUDN, Bouhulpi es el principal candidato debido a su relación cercana con Antonio Naelson, ciña, directivo del Toluca.